No puedes seguir con la escuela de Pedro y la escuela. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 2. 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 5. PAN PA IKAMAN ALTO TEKO YORTOG WA MUKAWAS PARA NOCHIPA IKWILITOK I PAN IKAMAN ALTO TEKO KE HNI NOCHI MAS EVALMEN I PAN NITLAL TEPAKTI IZTOKE KEN SAKAT GATLI AMO WESKAWA WA NOCHI NINYEKAT LAMANZITZIN GATLI MAS EVALMEN KIPIA EZTOG EN SHUCHIMEN GATLI PILINI NOCHI SAKAT WAKE WA NOCHI SHOCHI SWETZI PERO IKAMAN ALTO TEKO MUKAWA PARA NOCHIPA WAANYA NI IKAMAN ALTO TEKO AMETZ KAMAN ALTO TEKO YORTOG PRIMERA DE PEDRO CAPÍTULO 2 WAKA AYAKMUSHITEKWALANKA ITAKAN NI YONSHITLAKA CAYAWAKAN NI YONSHIMUHIS PATLAKA AYAKMUSHIKIN CHIKU ITAKAN SEKINOK NI YONSHIKIN TLAIJISWICA KEN PILKUNETITZIN KINEKI ISLECHI TLAWALSHIS NECICA IKAMAN ALTO TEKO IKANOCHI ICHICAWALIS PARA IKAMUSKALTIZEI PAN TO TEKO CATLIA MECHMAKIS TITOK WAANYA ANKIMATI PARA WEYI YOLO IKAMUHWALTI WAKA SI MUNESHKAWIKAN KAMPAKRISTO YAYA KATLIKI PIA NEMILISTII PAN YA MAS KEMASAEWALMEN AMUKISELISKE TO TEKO DIOS KITLAPEPENIS CHRISTO WAAN KISTO PARA YAYA KATLIMASI PATI KENA YA YA ITTOKES NO PA TETL KATLIMAS WEYI WAAN MAS MUNEKI KE MAMA SEWALMEN KICHI WA SEKALIT LEN TEMEN NO PA WEYI TETL MUNEKI YOWI KALNAKASLAN WAAN IPAN YA TATZKISE NOCHI SEKINOG TEMEN IPAN NO PA KALIT TITLAN EL TOKANI YA TIPIA NEMILISTI YANKUIK WAAN TI ITTOKES KES NO PA SEKINOG TEMEN KATLI IKATUTEKU KICHI WA NO PA KALIT KATLI AMU MUITA MUNEKI TI MU TATZKILISE I PAN CHRISTO KATLI MUKAWA KALNAKASLAN TIT STOKES TI TOTA TITZIN KATLI TITLATO CELORTIKE WAAN TOTEKI ELTOK PARA TISMAKASE TOTEKU TLA KAKAWALISTLI PERO AMO TISMAKA TLA KAKAWALISTLI KATLI MAS SEWALMEN WELLIKI ITASE TUTLA KAKAWALIS ELTOK PARA TISTEKIPANOSE WAAN TIS CHIWASA ES NOCHI KATLI TESNAWATIA WAAN TOTEKU KISELIS KATLI TISMAKASE PAN PA JESUCRISTO YATECH PASPAKTOK IKWILITOK I PAN ICAMANA ALTO TECKO KAMPATO TECKO KISTO IN INTLE EN CHRISTO WAAN KISTOA PETA ELEGENDO TOTEKIKI ELTOK PARA TISMAKAWALIS ELTOK HABAJORIS ELTOK IMPAN 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 IMPHICI JSO NOCHI NICIYO KATLALISTOK IMPAN ALTO TEPETLI JERUSALEN YAYA KATLINI STLA PESPENISTOK PARA ELLIS KATLIMAS IMPATI IMPANNOCHA WAAN AKIKI NELTOKAS AMOKEMAS MUPINAWAS IMPANI NELTOKATO KEN TOKAUAN TISMAKAWALIS ELTOKA Cristo te quitas para un pano güeyi y pati, pero séquenos que te amo que en el toque san que huésca máscaba Cristo que amo tleno y pati, llega a ellos que es ni que te toque que estuva y pa' en caminar. No pa' güeyi tetl catli no pa' calchihua ni que huésca máscaba que huan que esto que amo tleno y pati, ya ya inol catli toteco que tlapespeni para ellos que le mas muneki ipanicha huan yaskal nakasla para kimakas tetili no pa' cali. Huan okiya tuteko kamanaatle en Cristo y pa' en caminar campa kistua. Ya ya elis ken se tetl kampa ma se huelme muteputlamise huan ipan huetsise. Kena ma se huelme muteputlamise huamupolose pa' amu kinestoka ni yo amu kichiwa katli kistua ikanakanaatle en Cristo y pa' en caminar campa kistua. Huan okiya tuteko y pa' chihua katli toteco y pa' kitalistuya para inimpantes. Pero amu juantin amu amu te potlamistoke y pan y camanas. Anistoke ma se huelme katli toteco amesla pepene to' tleno huescaja. Ames chistok en se huelgi ipan mitle en totatitzi in katikiteke panua. Anistoke ken se huelgi altepetlen ma se huelme katli to' tike. Kena. Ani ma se huelguan katli toteco ameskotok para analise ani ashkauan. Huan ames teke makatok shikin ishwikan se kinuk ma se huelme keni katsai wei tili toteco katli amesnotske. Keman anesnemiyaya ipan ustli katli amu kwale kuan kampa tzintayuilot. Aman ames chistok sinesnemikan kampa itlawil katli kwa kwalci. Ashtiwia amu ane liyaya i ma se huelguan, pero ama ankena. Ani ma se huelguan toteko. Ashtiwia amu tleno anke matiyaya tlen itlasotlakayo toteko. Pero ama anki ita para toteko amesla sotlamiak. No ikniwan katli nimejiknelia. Ani stokei pa nitlaktipaktli pero amu nika anewani. Sa anpashalowani. Waka amu shichiwakan katli amu kwale katli ankineki ankichiwase. Pas han panopatlamantli kiwiwase. Pan panopatlamantli kiwilata amu yolo para mashikawaka anto teko. Se mo mukuitla wikamia para anesnemise shitlawak inigwanya katli amu kinel toka anto teko. Mas ke ama amesla hizhwia wankituya amu ankwa qwashmen, pero te iban kitase no chikatlikuali angichistinemi wan kinestogase to teko kes no pa inijuanti no kia ki wei chivase to teko i pa no pa tonal ke mayaya walas para tetas tolsenkawas to teko kineki xitlepanitaka no chitikitle en gobierno wan no kia xitlepanitaka no pa wei tekitiket katlikipia tekitikayot no kia xikintlepanitaka no chitikitini pan pa to teko ki makatok tekitikayot kin tlatsakwil tise katitle hispano wan para kin kwalitase katlikichiva katlikuali i pa kilis to teko para xixiwakan katlikuali para amu wellis amestelhuise no pa masewalme katli aman amestelhuia inijuantin amu kipia inintlatsanamikilis wan sangwiwitike i ka kristo amu anistoke kes no pa tekiponuani katli ni ashkawan inintekuwan kensei nintlapiyas amu anki pia se amu teko katli amesnawatiya sesen tlamantli katli anki chihuase anistoke amakatoke para angitlapespenice pero amu xixiwakan kensekino katli kitlapespenia para angitika anki tekiponose tuteko ika nochi amu iolo shikintlepanitaka nochima serawalme shikin ithnelika amu ehnihwai pan kristo Shikimakasika para anki ispanose tuteco wan shistlepanitaka. Shistlepanitaka no pa guey tanah watiske es lipa amotlas. Shistlakakilika amuhwandi katli antetekipanoa katli ani askawan se amote conika. Muoneki shikinertokaka amotekua wan shikintlepanitaka. Shikintlepanitaka katli kwaskwarme wan kipia ininyolo. Wan nokia shikintlepanitaka katli fiero inintlaznamikilis. Que ma'an tlai hiuia wa amu tleno anki chitoke katle amu kwali. Toteko ki kwalita sin tlahan ki selize no patlai hiuilistli. Pampa anki tle panita toteko i pa amu yolo. Pero amu ipati iishpan toteko sin tlahan datakol chitoke. Wa nieka amestatza kuiltia. Wa anki hiuia. Pampa ya no pa katle kinamiki anki selizkia. Pero sin tlahan ki chiva katle kwali. Wa anki hiuia tlai hiuilistli katle amu kinamiki. Wa anonha anki piah amu yolo. Wa ha kena toteko ki kwalitas. Toteko ki tlahan listok para kemantik mati tlai hiuika. Pampa kristo tlai hiuiko por amu juantin. Wa an ame chkawili testok senema chiltili. Para shipiakan amu yolo kemant tlai hiuia. Pampa kes nopak kichiki ya. Kristo amu kemant tlai hiuiki nion amu hakin ki kaskayaske. Kema amas egualmen ki tlai hiuilti yaya. Kristo amu tleno ki inankili yaya. Kema yaya tlai hiuwi yaya. Amu temas mati yaya ika katle kinkepiliizkia teipan. Pero no chipa kinkahki katle fiero kichiviliya ya. Imakoto teko katle titlas tolzenkau asitlao. Wa an kristo iselzin kiwihogto tlatlako juan i pa in tlakayo ke mamiski i panopako amapeli. Kitikiki para tukwanti mati elikan ke emiskatsitzi. que no se le hagan la vida de los niños. Si se le hagan la vida de los niños, se le han ganado la vida de los niños. Y se le hagan la vida de los niños. ¿Qué es? El Señor Jesús llegó a los niños y los niños. Los niños se han ganado de su vida, pero el niño se le hagan la vida de los niños. Primero de Pedro, capítulo 3 Primero de Pedro, capítulo 4 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 Primero de Pedro, capítulo 5 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 Primero de Pedro, capítulo 5, Amén. 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 Amén.